La maratón nocturna también en Angaco, ¿cómo están organizando eso, Carlos? Bueno, sí, la verdad que sí, como todos los años, bueno, hemos tenido por la parte de la pandemia, la tuvimos que parar, pero es algo que hacía normalmente la Unión Vecinal y nosotros, desde que comenzamos la gestión, nos acompañamos. Este año la Unión Vecinal no lo podía hacer, lo hemos hecho nosotros, obviamente que está invitada toda la gente a la Unión Vecinal y esperando la Navidad, como lo dice la maratón, así que muy contento, esperando que salga todo bien, ¿no? Bien, ¿qué fecha se va a hacer concretamente? ¿En qué horarios? Sería el día 23 sobre las 20 horas, ¿sí? Obviamente que siempre se juntan antes, después tenemos algunas otras actividades dentro de lo mismo, ¿no? Bien, una actividad muy tradicional, como usted decía, ¿se espera una gran participación? Sí, la verdad que sí, la participación, la verdad que nos está sorprendiendo, todavía no tenemos la cantidad de inscriptos, pero sí, la verdad que sí, es algo que creo que muchos de los atletas que van en ese momento lo estaban esperando, así que contamos con una gran cantidad de inscriptos para eso. ¿También puede participar el público en general? Sí, el público en general sí, menos este intendente porque todavía no está haciendo deporte, así que, pero sí, no, así puede participar el público en general. Muy bien. ¿Qué balance se puede hacer, Carlos, de este año, que ha sido también bastante complicado, ¿no? ¿Cómo volver a la normalidad, entre comillas? Bueno, la verdad que, como vos lo decías, ha sido un año bastante complicado para todos, ¿no? Como intendente ha sido difícil, pero bueno, no hemos bajado los brazos, hemos acompañado cada una de las medidas del gobierno provincial y nacional en cada una de las cosas que nos han ido pasando, pero nunca hemos dejado de avanzar en nuestro departamento, hemos trabajado fuertemente con la parte de obra, gracias a Dios, los empleados municipales y los diferentes sectores que nos han acompañado en esto, bueno, se ha visto en el departamento más allá de la pandemia, ¿no? Pero bueno, el crecimiento de nuestro departamento ha seguido, es un balance bueno, a pesar de todo, es un balance interesante, un balance importante, creo que si hay algo que nos está faltando en nuestro departamento hoy en la actualidad es vivienda, que bueno, es algo que estamos hablando ya con el gobierno de la provincia, con la parte del IPB y seguramente a comienzos de año ya comenzaríamos con la vivienda para todos los haganqueros. El resto, bueno, son cosas que ya venimos trabajando, trabajando viene la... La Casa de la Cultura, que ya está, tenemos que salir a buscar a lo mejor algo de fondo para poder, o bueno, por este incremento que se ha dado, también me han cambiado todos los montos, también la sala velatoria que va en el distrito de Las Tapias, seguimos haciendo paseos, seguimos haciendo iluminación, mejor calidad en el agua, también potable, de los sectores que nos toca a nosotros. La verdad que no hemos dejado, como decía, de trabajar para ninguno de los haganqueros. Obviamente que siempre va a faltar algo, pero bueno, como lo digo yo siempre, trabajando con la familia, trabajando todos unidos, siempre trabajando con la familia, trabajando todos unidos, más allá de los colores políticos, los departamentos avanzan, las provincias crecen. Así que bueno, es lo que estamos haciendo en nuestro departamento. Bien, recientemente, bueno, hace un par de horas, la Ministra de Hacienda anunció incrementos, modificaciones en los salarios de los estatales. ¿Ustedes cómo van a actuar en el municipio sobre eso? Bueno, a ver, vamos a ver primero con la Ministra. Nosotros cada una de las cosas que la Ministra ha propuesto para los municipios, lo hemos acatado, lo hemos seguido, hemos seguido el alineamiento. Bueno, obviamente que seguramente nos van a tratar de ayudar con algunos fondos para poder cubrir lo que demanden, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre hemos acompañado y hemos estado con nuestros compañeros de trabajo a la altura de las circunstancias, dándole lo que en realidad merecen y ayudando para que tengan una mejor escala salarial cada uno de ellos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.